Tras observar que 166 alumnos de entre 12 a 15 años de la Secundaria Técnica 134 de la Capilla Milpillas, ubicada en Tepatilana de Morelos, presentaron tristeza y ansiedad, y ante una clara necesidad de saber cómo expresarse emocionalmente y que debían ser atendidos, cuatro maestras de este plantel construyeron la práctica educativa a la que nombraron Y las emociones. Con la creación de este programa hecho en base a la preocupación por el bienestar de sus alumnos, ganaron en las prácticas dirigidas a la construcción de comunidad escolar, una de las seis categorías del premio Eduprácticas que organiza Mexicanos Primero Jalisco. La directora de esta escuela, Clemencia Montero, explicó. Nosotros detectamos al inicio de este ciclo escolar que los chicos traían sus emociones alteradas después de estar en casa trabajando año y medio por la pandemia. La práctica partió de un diagnóstico socioemocional en la que se detectó que el 60% de los estudiantes poseían una necesidad clara en la resiliencia de sus emociones a través de 10 sesiones, en las que con diversas dinámicas lúdicas que involucraban la escritura y las manualidades como un diario de emociones, se generó un cambio positivo en su actitud a la vida. Las maestras Clemencia Montero, Sofía Fonseca, Blanca Morales y Alejandra Herrera trabajaron en conjunto con las familias, orientándolas para que acompañen a sus hijos en el proceso de identificar, reconocer y regular emociones y tener así un crecimiento ante los retos emocionales. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.